La primera que se va de la fiesta de recuerdo ¡Seguimos los porteros! ¡Seguimos! ¡Seguimos los porteros! ¡Seguimos, tengo, tengo! ¡Seguimos, adelante, seguimos, adelante ¡Seguimos los porteros! 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 ¡Gracias! ...Promoción de 67... ¡Gracias! ¡Promoción 26! 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 ¡Vamos! ¡Promoción para desayuno! Ya llegó la chela, heladita Vamos a la cantina 3 por 20 Se acaba, se acaba Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí Tengo un poco de regas con un cara Se todo lo hicimos en todas Y me dijiste que ya te vas Tengo un poco de regas que ya te vas Tengo un poco de regas que ya te vas Tengo un poco de regas ¡Vamos! 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 ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Dejanzado! ¡Dos, dos, tres, tres! ¡Seguimos, seguimos!